¡Gracias! Bueno, un saludo muy grande para Benjamín, espero que esté muy bien. Un saludo para toda la familia de parte del plantel de taller y de parte mía de Gabriel Carabajal. Un abrazo muy grande y un saludo a todos. Bueno, Benjamín, quiero desearte un muy feliz cumpleaños en tu primer añito de vida. Seguramente mi nombre es Daniel Albornoz, ex jugador de taller. Bueno, seguramente tu papá, la gente, tus tíos y tu abuelo seguramente te van a comentar algo de la historia y de quién te habla. Y bueno, espero que pases un feliz cumpleaños y un saludo muy grande para toda la gente de San Luis y en especial para tu viejo y que en algún momento lo podamos volver a ver. Te deseo lo mejor y desde chiquito tenemos que pedir cosechando hincha de taller y que pases un feliz año. En esta fiesta muchas felicidades para tus seres queridos y un abrazo grande. Gracias.